Tres delincuentes ingresaron a la veterinaria del prefecto regional Fernando Armas en la urbanización Covicorti y se llevaron celulares, una laptop y dinero de un cobrador de alimentos de mascotas que abastece al negocio. Según la primera hipótesis que tiene la policía es que han estado siguiendo a este joven, como él visita varias veterinarias haciendo la cobranza, porque al entrar dijeron que tírense todos al suelo, se tiraron. ¿Con armas han entrado? No puedo verificar si es que fueron armas, porque ellos sí gritaron y tenían algo en la mano, pero no sabemos si es que eran. Estuvieron encapuchados. Con cascos de... ¿Cuántos sujetos? Tres individuos. ¿Y quién los vio en moto? En moto, en moto han venido. Uno de ellos se fue directamente al joven que le sacó la billetera de atrás. A él, por ejemplo, no se llevaron su celular que lo tenía en el bolsillo de adelante. Solamente la billetera... En tanto, el prefecto regional exhortó a la policía mayor patrullaje. Es lamentable que tengamos que vivir en esta situación. Se está trabajando arduamente con la policía y con la sociedad civil para ver de actuar rápido en estas acciones y bajar el nivel de delincuencia. Acá, bueno, esta vez nos ha tocado a nosotros, pero lamentablemente estamos viviendo un momento de inseguridad que esperemos se controle pronto. Ningún trabajador resultó herido y la policía ya verifica las imágenes de las cámaras de seguridad para poder identificar a los sujetos que huyeron con lo robado con rumbo desconocido.